Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de ingeniería de software. El tema de hoy es bastante interesante, vamos a hablar de diseño detallado de software. Para muchas personas en esta etapa del desarrollo de software es donde nosotros podemos poner nuestra mayor creatividad, tratando de establecer el cómo solucionar un problema específico, o de un dominio específico. Bienvenidos. Ya lo hemos dicho en algunos otros videos, que cuando se está diseñando software, podemos establecer diferentes niveles de abstracción para ver el problema que queremos, o la solución al problema mejor, que queremos solucionar. Ahora, una visión muy general de ese diseño es el diseño arquitectónico. En esta parte de aquí, en este diseño arquitectónico, seguramente lo otro que vamos a encontrar son componentes, grandes componentes, que van a realizar alguna función muy específica. y definiremos esos componentes y además las relaciones que existen entre dichos componentes. Esa visión es muy general y generalmente, así que redundante, está relacionada con los requerimientos no funcionales. La otra parte, con un nivel menor de abstracción, es el diseño detallado. En el diseño detallado, estamos enfrentándonos ya a resolver o a dar solución a los requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales. No olvidemos que en el diseño ya vamos a decir, o vamos a dar la respuesta al cómo. Aquí es donde empezamos a plasmar nuestras estrategias, aquí es donde empezamos a unir, a relacionar los artefactos que tenemos con el objetivo de solucionar un problema específico en un dominio particular. Entonces, como les decía al comienzo del video, esta parte es bastante, o implica bastante creatividad y es donde nosotros podemos dar o aplicar no solamente nuestra experiencia, sino los conocimientos y conceptos que tengamos de diseño para dar solución a un problema particular. Es importante recalcar que cuando estamos hablando de diseño detallado, que lo estamos viendo como muy relacionado con el diseño arquitectónico, no necesariamente es el modelo en cascada, es decir, no tenemos que tener toda la arquitectura diseñada para después empezar a trabajar con el diseño detallado. Seguramente habrá una serie de ciclos, algunas iteraciones, en las cuales iremos mejorando la arquitectura a medida que vamos obteniendo diseños detallados de diferentes componentes que ya hayamos identificado en la arquitectura. Entonces es importante recalcar esa relación o ese ciclo que está entre el diseño arquitectónico y el diseño detallado. Algunos aspectos interesantes a tener en cuenta, grabárnoslo, hay como en el disco duro, el diseño detallado, es que, ya lo había dicho al comienzo, el diseño detallado se enfoca en dar solución a los requerimientos funcionales, requerimientos funcionales del sistema. Eso es muy importante. Tendremos como entradas ya muchos artefactos del análisis, por ejemplo, casos de uso, especificación de los casos de uso, diagramas de secuencia del análisis, diagramas de clases del análisis, posiblemente tengamos esos artefactos que nos van a servir como insumos para construir el diseño. El diseño, en general, no está, digamos, directamente relacionado con un paradigma. Nosotros estamos utilizando en este curso el paradigma orientado a objetos. Entonces, cuando estamos hablando de diseño detallado, en programación orientada a objetos, los componentes que hemos identificado en la arquitectura son refinados en clases. También definimos cómo es la comunicación entre esas clases con interfaces y establecemos o definimos también las relaciones que existen, el tipo de relaciones que existen entre los elementos ya a este nivel mayor de detalle. Esto implica que las clases, los métodos, perdón, las operaciones de las clases y los atributos son especificados y son especificados en detalle. En términos generales, nosotros tenemos que, en el diseño detallado, identificar las clases, identificar o diseñar las interfaces, que yo, como les he dicho, es la comunicación que existe entre los elementos del sistema. Y aquí hay que aclarar un aspecto. Volvamos un poquito aquí en esta parte. Vamos a suponer que estos son componentes generales de la arquitectura de software. Tenemos un componente 1 y un componente 2. Nosotros, como diseñadores, somos los encargados de diseñar y definir cuál va a ser la forma en que estos dos componentes se van a comunicar. Es decir, cuál es la interfase que permite la comunicación, el intercambio de mensajes e información entre estos dos componentes. A esto es lo que llamamos diseño de interfaces externas. Esto generalmente involucrará que el diseñador tome las alternativas como utilizar un protocolo de comunicación basado en HTTP, utilizar REST, utilizar SOAP, también utilizar o definir el lenguaje de comunicación en el que se van a hacer el intercambio de información, que podría ser XML o JSON, por ejemplo. En el diseño de interfaces internas, ahí ya estamos hablando de lo que pueden ser las clases, ya no los componentes, sino las clases que se encuentran en el interior de los componentes, o las que estamos ya especificando, y establecer cómo se van a comunicar. A veces puede ser, simplemente puedo tomar la decisión de que sea una instanciación de la clase A, instancia objetos de la clase B, que los referencie, pero a veces yo puedo decidir que la comunicación se haga a través de interfaces específicas que se manejan en la programación de orientados objetos, o en algunos lenguajes de orientados objetos. Entonces, esto es importante definirlo. Veámoslo como empezar a construir, empezar a aislar elementos y componentes más detallados, en nuestro caso, las clases, para dar solución al problema. Esto incluye no solamente el aspecto estructural estático que señalamos en este lado, sino que también incluye la parte dinámica, la parte de comportamiento, que lo podemos hacer con diagramas de secuencia del diseño, con diagramas de actividades, también lo podremos hacer, o diagramas de estado, en donde podamos modelar ese sistema o esa parte de comportamiento. Entonces, el diseño detallado está muy cerca de la implementación. Incluso hay herramientas en las cuales yo puedo hacer un diseño detallado bajo ciertos estándares y después generar el código en un lenguaje orientado a objetos, en un lenguaje de programación específica. Dando un poco una visión general a lo que nosotros manejamos aquí en el asunto del diseño, en la función del diseñador, no olvidemos que nosotros tenemos un dominio específico del problema donde hay una cantidad de objetos que el diseñador, dependiendo del punto de vista y del problema en particular, clasifica. Ya lo hemos visto en algunos videos. Clasifica algunos de estos objetos por sus similitudes. Y con eso define las clases. Las clases que generalmente, las clases del análisis, van a ser estas clases de aquí que las hemos llamado las clases de entidad o entity class y algunas otras que ya aparecen como las controladoras y las de interfaz o las que tienen que ver con la comunicación, las boundary que identificamos, pero sobre todo estas clases de entidad que son clases que reflejan o que agrupan objetos de este mundo del dominio particular del problema. Hacia este lado de allá, yendo de izquierda a derecha, estamos haciendo también una especie de análisis botonar de la parte, digamos más, del nivel cero del sistema de los objetos y llegándolo hacia las clases. Pero del otro lado también tenemos que los requerimientos no funcionales podemos tener un draft general de la arquitectura con sus componentes y yendo hacia este lado, digamos con un enfoque más bien top-down, ya en lo general o particular, obtener las clases. Entonces tenemos clases del dominio que básicamente tienen que ver con estas clases de entidad que reflejan el sistema como tal, los objetos del sistema. Seguramente tendremos que adicionar algunas porque aquí ya estamos diseñando, ya no es tanto el reflejo de lo que es el sistema sino de lo que queremos para el sistema. Aquí hay un problemilla de copy-paste, aquí lo que tengo aquí además de las clases del dominio son las clases del sistema o de la aplicación. La voy a llamar aquí System Class. porque estas clases las tendré que adicionar porque serán clases que tendrán que ver ya con la implementación, o sea, algunas que me permitan hacer conexiones, algunas que me permitan hacer exponer servicios, etcétera, etcétera, que ya son, hacen parte de lo que será la aplicación en particular. Y obviamente también tengo que hacer una especie de modelos dinámicos que me reflejen diseñar detalladamente elementos o modelos dinámicos como los diagramas de secuencia que me modelen la parte dinámica y el comportamiento de estos objetos. Entonces, yendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, yo en el diseño detallado obtengo las clases muy definidas, muy granuladas con sus atributos, con sus métodos, también sus relaciones, las interfaces de comunicación entre esas clases y además los modelos dinámicos. Es importante recalcar aquí que no estamos hablando del diseño detallado de todo un sistema, estaremos hablando del diseño detallado que corresponderá con la implementación que se haga en una integración corta, que podría ser, estamos hablando de semanas, dos, tres semanas, estamos hablando de ese nivel de detalle. Les enfatizo mucho y repito mucho este esquema de que no es la cascada porque a veces cuando se está tratando de explicar estos temas, pues uno los hace ver como si esto fuera secuencial en cascada y que había que terminar una fase para continuar con la otra. Pero también les he repetido muchas veces que esto es iterativo e incremental. En términos generales, yo tengo una identificación de objetos, de esos objetos yo agrupo esos objetos con características similares, no solo de información sino de comportamiento y obtengo y obtengo clases concretas que me reflejan objetos reales o objetos que están en mi sistema. Pero yo como diseñador puedo hacer todavía un nivel más de análisis para obtener clases abstractas. En este caso particular, por ejemplo, yo puedo decir que profesor y staff, a pesar de ser clases concretas de objetos que están aquí, también puede ser que identifique entre estas clases de elementos comunes, tanto de atributos como de operaciones y entonces cree una clase que los pueda contener a los dos, al menos entre los elementos comunes a la que voy a llamar una clase abstracta, de la cual, como el mismo nombre lo indica, no voy a poder instanciar objetos, pero sí va a encapsular cierta información y cierto comportamiento común a estas dos clases que están aquí. Eso será tema de otro video que veremos más adelante. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.